qué pasa gente como andamos bienvenidos un día más al canal y aquí os traigo un nuevo vídeo de carlos duty mobile hacía tiempo que no subía desde el último vídeo que hemos hecho pues ahora unas semanas o así exactamente cuando fue la verdad y hoy que tengo tiempo más o menos estamos ahí subiendo un par de vídeos ya sea de este como más juegos no quiero traeros aquí en este vídeo chicos la serie bueno serie por llamarlo de alguna manera de hacerme en esta temporada una partida solo versus squad vale ahora que nos han puesto el mapa de alcatraz que es el mapa más pequeño bastante intenso frenético y demás quiero voy a intentar es como un autorreto mío personal vale y me gustaría pues eso tenerlo en el canal y por lo menos decir mira lo he conseguido y bueno o no lo he conseguido lo que sea y voy a intentar luchar por ello vale así que si os gusta este tipo de vídeos ya sea retos ya sea pues más o menos algún desafío que queréis decirme o algo en la tabla de comentarios déjate un buen like si quieres más vídeos de carlos de mobile y por supuesto si eres nuevo al canal te invito a que te suscribas para no perderte ningún vídeo ningún directo vale así que dicho esto vamos con la partida espero que nos salgan bastante bien y dos mil años más tarde 4 y él y el guardón que hay algún directo algo de él la verdad que me encanta me gusta muchísimo y el que bueno que sepáis que el guardón es gratis para que podéis bajarlo si os tiraba en un pc bastante potente lo podéis pues es tirar y demás si podemos jugar un todos juntos partidas molonas y demás así que bueno vamos a ver en donde caemos mapa pues eso igual que en que guardón evidentemente y a ver igual perdemos vale o sea no no digo que no voy a marcharme por aquí vale una plaquina si igual igual perdemos porque bueno voy a intentar no perder evidentemente pero vale está la gente muy loca eh me he marchado por aquí por la razón de que de que igual cómo deciros mira daño sensor perfecto no hubo nadie o sea sin más porque arriba están se están disparando rapidísimamente vale lo bueno es que son en partidas de 40 personas bueno bien se hacen más cortas pero bueno a esto de igual podemos hacer el auto desafío decirlo así del solo versus squad y ya os digo yo quiero ganarme una partida solo versus squad o sea sí o sí lo voy a conseguir vale viene alguien tiene alguien porque lo tengo aquí al lado vale tengo ahí algo épico sea un recargador de habilidad por favor correcto vale pues ya está tenemos el chisme chisme perdona la habilidad del daño sensor o sea que podemos ponerlo en cualquier sitio y ver lo ahí está y ver vale vale hay que tener cuidado porque porque nos pueden hundir eh hay zonas de este mapa que en warzone no sale eh o sea lo que viene siendo algún algunos sitios en específico no no sale lo tienen como tapado vale vale tenemos el voy a lanzarlo vale ahí estás bueno estabas mira cómo se mueve esta vale yo creo que igual va a ver si pillo otra este tenía algo vale me llevo esto es que si no la verdad es que bastante jodida vaya como se iba no va de fuego rápido y vale estamos a tope pues que me pongo hasta hiper nervioso sabéis lo que os digo ya es buenísima esa habilidad no buenísima buenísima vale pensar que estamos en en solo versus squades me voy a llevar mal a chopper y vamos a ver qué pero nos encontramos por ahí gente hay tropecientos de luz por aquí o sea es una locura vale donde pueden estar arriba habrá gente vamos a ver para que hay peña porque ya veo huellas yo no sé si son jugadores eh o sea lo aclaro no sé si lo son si lo son son malísimos oye me voy a quedarme con el sensor este lo tenemos por aquí es buenísima estabilidad de hecho a ver si me molaba conseguirla en battle royal normal u4 hay muy pesquillas un error un ruse vale 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 3 de Belas Y me voy a ponerme cómodo Que si no me pillan En calzoncillos Unos momentos después Al loro Vale Yo creo que ese era un bot Lo que pasa es que me hizo el juego Como que me ha dado Pero realmente no me ha dado O sea, super falso, vamos Vale Vale, estamos aquí En la zona, segura Y voy a poner el dado El dado, sí El dado Ocho tiradas El dardo Censor, por aquí Vale, están por acá Perfecto Joder, que es brutal La habilidad esta, eh Joder Vale, tenemos Uy, está aquí Ahí sí que me ha dado Ahí se ha visto que me ha dado bastante Por cierto No tengo chaleco del 3 No sé qué chaleco tengo O sea, por la forma de bajarme ¿Me está disparando a mí? Vale, este no tenía nada Vale, es una GKS La gente está por aquí Bueno Creo que estoy en modo solo Versus squad ¿No? A ver si la he cagado Creo que sí Creo que en Alcatraz Solo se juega en squad Sí, porque me ha puesto Llenar pelotón o no Entonces Como he puesto que no A ver, ¿esta cuál es? Vale, sí Y a la cárcel Joder, por aquí Tengo yo pasado En Warzone Pero sin parar Oh Vale, yo creo Es a hueso Vamos a llevar esto Tienen armas no épicas, eh Vale Podemos lanzar el dardo Aquí El dardo Y más Lo bueno que tenemos Es que Es que Me recarga rápido La habilidad Entonces eso es un factor Importante Para este modo de juego Importante Pero importantísimo Vaya, eh Vale One minute Eh Quedan Me quedan pocos Vale Es una partida corta, eh O sea, es normal que Que ya estemos casi ya Al final Y por favor Vamos a ver si ganamos Eh our Con la forma del disparo Uy ¿Dónde estás? Esto ya me empieza a doler Corre, corre Vale, muerto por ahí Vale, ¿dónde estás? ¿Tú qué tienes, tío? Venga, muerto Y vienen dos, ¿eh? No voy a coger nada, ¿eh? De momento Tengo el chaleco medio jodido Vale Vale Arctic Vale La llevo No, RPD Sí RPD, vale Y tenemos Yepa Me voy a recargar Vale, hay gente por aquí, ¿eh? ¿Han rotado? Me quedan muertos Vale, muerto La RPD, amigos RPD Uy, tenemos aquí la peña Están muy cerquitas ¿Qué pasa? ¿Que vuelven a reaparecer o qué? Y la gente Vale, quedan nueve Me voy a recargar, ¿eh? Me voy a cubrirme ya Y mejor así Porque si estoy al descubierto Me pueden cundir Bueno, bueno, bueno No sé, llevamos Otro de kills Y no sé Ahora Vale Ahí, ahí Me vale Me piro Píllatelo Dios Estaba a punto de morir, ¿eh? Pero creo que Uy, uy, uy Vale, vale Se reduce esto, ¿eh? Tengo que marchar Vale, ¿dónde estás? ¡Oh! 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 Vale, no me hagáis team Me mataron Hicieron team, ¿eh? Estaba arriba el cerdo En la plataforma esa ¡Joder! Bueno, en tercera posición Tercera posición Oye Oye No está mal, ¿eh? Después de mucho sin jugar No está mal Tercera posición Oye Y súper contento O sea Ha estado A puntito de llegar la victoria De solo versus squad En Alcatraz ¿Vale? Pues nada, chicos Ya ha estado muy bien Nueve bajitas No está mal Y bien Bien, bien, bien O sea Estoy hiper contento Hiper contento La próxima vez Más y mejor ¿Vale? Así que nada Lo dicho Si os gusta Pues este tipo de vídeos O desafíos O decirme Oye Hazte una partida En, yo que sé Con tal arma O lo que sea Pues lo hacemos Y lo traemos al canal Que para eso Nos está gustando El aquí El calozuti ¿Vale? Gente Así que nada Lo dicho Si os ha molado Un buen like Suscribirse Para ver más Evidentemente Y compartir Que eso ayuda Mogollón al canal Y a mí ¿Vale? Así que dicho esto Nos vemos En el siguiente ¡Chao! Por poco Faltó el primero Por poco ¡Suscríbete al canal!